¿Qué es el año nuevo? Desde el 31 que nos despedimos no habíamos hecho un nuevo video, este es el primer video que hacemos en el año, espero que arranquemos con mucha más fuerza, con muchas más ganas y que aprendamos cada día más y que nos unamos cada día más en esta comunidad de pescadores que es una familia en todo Colombia porque ya como ustedes saben ImportaExpertos es conocido en todo Colombia. En el día de hoy traemos el video número 76 que se trata de una técnica que se llama Drop Shot, ¿Por qué traigo a colación esta técnica de Drop Shot? Porque al almacén llegaron los pescaditos especiales para la técnica de Drop Shot, entonces me pareció conveniente hacer el videito mostrándoles cómo es la técnica de Drop Shot, cómo es el nudo que se hace, cómo es la pesa que se utiliza y como les dije el pescadito especial. Yo tiro Drop Shot pero verdaderamente no tenía el pescadito especial que es para Drop Shot y me va bien pues pescando en represa y en río que no es muy corrientoso. Ahora con este pescadito que es el especial para Drop Shot, ustedes se van a dar cuenta lo positivo, lo bueno que es, lo productivo que es para nosotros como pescadores esta técnica de Drop Shot. Espero que les guste, espero que lo pongan en práctica y que les sirva señores. Como les digo, hoy vamos a estudiar lo que es la técnica del Drop Shot. El Drop Shot es una técnica que se utiliza mayormente para pescar bass, pero muchos otros peces, otras razas de peces nos caen con este montaje. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo lo que es el verdadero pececito para el Drop Shot, que es nuevo, pues aquí no se ve tanto, es difícil de conseguir, porque este es especial para Drop Shot, como ustedes ven aquí. Entonces, se sostiene mucho mejor en el anzuelo y hay varias formas de hacer el montaje. Yo hoy les traigo el anzuelo en el que uno hace el montaje, que uno es de este, que es como para lombriz, aquí se ve muy bien. Y el otro es este, que este es otro anzuelo que se utiliza para Drop Shot. Este es el 90% de las veces utilizamos este anzuelo. Viene en varias medidas y tiene pues su lógica, porque es así. Hoy les traigo este, que se ve mucho mejor, pero esto es solamente por técnicas del video, para que ustedes lo vean mejor. Nuestra línea principal, que como ustedes saben, utilizo este cáñamo que es bastante grueso para que ustedes lo vean bien. Y necesitamos una pesa. Esto es para esta técnica del Drop Shot, que ya la van a ver. Entonces, la verdadera técnica de esto es que el anzuelo que di acá, acá queda el anzuelo y la pesa, va aquí. Ya la distancia que hay entre la pesa y el anzuelo, nosotros la vamos estudiando. Vamos mirando, por ejemplo, podemos dejar 20, 25, 30 centímetros. Y empezamos a mirar, pues lo podemos dejar un poquito más largo, un poquito más corto también. ¿Cómo se hace el nudo? Para que el anzuelo quede mirando para arriba siempre. O sea, así. Así. Aquí, entonces esto funcionaría así. Como les estoy mostrando. Uno sube y baja y la pesa va aquí y el anzuelo va aquí. Entonces, uno de los nudos que hacemos es el palomar. Les voy a mostrar cómo se hace el palomar. El palomar se hace doble. Y hay que dejar bastante, bastante línea. Porque necesitamos otra línea que sobre aquí hasta la pesa. No se le olvide, no vamos a hacer un nudo normal, sino que vamos a hacer el nudo. Y necesitamos que aquí nos sobre más línea. Así como les estoy mostrando. Y la pesa va aquí. Entonces es entendible ahí pues fácilmente. Entonces, como les dije, como les digo. Aquí se hace el nudo palomar. Uno mete este doble loop. Así, se lo mete de frente por donde está el anzuelo. No se debe meter al revés porque entonces queda al revés. Miren pues. El nudo palomar que casi todos lo conocemos. Vamos a ensayarlo aquí hoy. Lo meto doble, ok. Le hago un nudo como de zapato. Así como se ve aquí. Un nudo como de zapato. Es bastante fácil. Lo cierro aquí sin apretar. Y este loop que tengo aquí. Lo meto por el anzuelo. El anzuelo tiene que ir metido aquí. Ese es el palomar. Aquí cierro. Aquí cierro. Miren pues. Después de que yo cierre el nudo aquí. Que ya quedó cerrado. Esta línea donde va a ir el... La pesa. Esta línea se mete por aquí. Se mete por el ojo del anzuelo. Otra vez bajando. O sea. Se empieza a meter por donde está el... El... La punta del anzuelo. Por donde está pues el... El chuzo. Por ahí vamos a meter nuestro... Nuestra línea. Nuestra línea que va a la pesa. Y en este caso quedaría así. Miren pues señores como queda. Si yo... Este porque está muy pesado. Pero un anzuelo más pequeño queda muy bien sostenido así. Mirando hacia arriba pues con la punta hacia arriba. Para que lo trabajemos así como les estoy mostrando aquí. Así. Así. Este es el nudo palomar. Y después de que se hace el nudo palomar. Ya les dije la línea sobrante. Línea final. Se va por otra vez por el... Por el... Por el ojo del... Del anzuelo. Y se mete de arriba hacia abajo. O sea. Se empieza a meter por donde está la punta del anzuelo. De ahí para abajo. Ya. Ahí está entendible. Está muy bien. Ese es el palomar. Como les digo. Y el palomar se empieza doblando la línea. Y metiéndola por donde está el... El chuzo del anzuelo. La aguja. Listo. Ya. Esto está entendible. Está fácil. Y de aquí. Seguimos. Con el... Con nuestra pesa. En este caso. Les voy a enseñar algo. Yo en uno de los videos anteriores. En viernes de nudos. Hice un nudo que se llama clinch. Clinch. Eso ustedes lo pueden ver en uno de los videos de viernes de nudos. ¿Por qué hago el nudo clinch para acá? Porque es el nudo más débil que hay en la pesca. Entonces, miren como yo lo hago cuando amarro esta pesa de drop shot. Una, dos, tres veces. Y lo meto por aquí. Ustedes ya saben porque ya los he enseñado. Se llama clinch. No clinch mejorado, sino clinch. ¿Para qué? Entonces yo cierro aquí mi clinch. Yo cierro este nudo. Corto excedente. Y así queda el drop shot. Este es el montaje para drop shot. Ahora, miren los señuelos que llegaron especiales para drop shot. Miren la medida. Esto parece una sardinita pequeña. Esto es un excelente aliado a la hora de pescar. Yo sé que nos va muy bien con este pececito en el fondo. Entonces, en este caso, este señuelito se le mete así por la cabeza y queda acá. Hay varias formas. Si tuviéramos uno de estos, este está muy grande pues, pero si tuviéramos un anzuelo de estos, lo meteríamos así como se mete una lombriz, como yo ya les he enseñado en videos anteriores. Se mete así. O también se mete así. Así quedaría. Como les digo, esto es un excelente aliado a la hora de pescar. Hay varias formas de enganchar pues nuestro pescadito aquí. Una de ellas es metiéndolo por aquí, por toda la boca y sacándolo por detrás del cerebro, por decir algo. Y queda así. Así como se ve aquí. Miren, les muestro aquí. Esto es uno de los montajes. Acá el paquete nos ayuda a ver otros montajes que tiene pues el pescadito. Ustedes ven que ellos nos enseñan varias formas, pero entonces pues como les digo, en la técnica del dropshot iría así. Así. El pescadito se le entierra a este anzuelo así pequeñito pues, porque este está muy grande, pero entonces quedaría así para que ustedes vean. Así. Así quedaría el pescadito cuando le metemos el anzuelo y lo trabajamos a golpecitos de arriba para abajo y lo que hace el pescadito es brincar como si estuviera ahí casi en el fondo. Usted lo mueve así suave y 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 él se va moviendo como si estuviera vivo. Eso es lo que hace atraer los peces. Espero, señores, pues que esto les sirva y que se haya entendido este montaje, porque de verdad es muy, muy efectivo, señores. Se los recomiendo 100%. El dropshot es una técnica que nos da mucho pescado a la hora de pescar en represa y hasta en ríos que no tengan tanta corriente. También este dropshot ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Espero que lo ensayen, que adquieran sus pescaditos de Power Bay que son hechos por Berkley y son bastante, bastante buenos, bastante efectivos, señores. Cuando yo traigo esta técnica aquí es porque estoy seguro de que les va a servir bastante, bastante a la hora de pescar. Es un gran aliado cuando el pez no está activo, que no está picando nuestros señuelos como rapalas, como los crankbait, como los spinnerbait, todo eso. Cuando no está picando y la pesca está lenta, por eso utilizamos esta clase de montajes que se hace lento para despertarles las ganas de comer, porque no siempre están activos y no siempre tienen hambre. Espero que con esto, señores, hayan entendido esta técnica, que les sirva y la pongan en práctica. Con esto nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos visiten en nuestra página de importexpertos.com y en el almacén que tenemos en la ciudad de Medellín, en el centro comercial Premium Plaza Local 1362, donde podrán ustedes adquirir los mejores señuelos, los mejores artículos de pesca y una gran variedad, las mejores marcas, Chimano, Daiwa, todo eso lo tenemos. Las grandes marcas del mundo pues la manejamos para que reciban la mejor asesoría en cuanto a la pesca. Y como siempre despedirnos con nuestro lema en importexpertos y es que pescar y devolver no es una opción, pescar y devolver es la única opción.